Continental y Futuricum baten el récord Guinness de autonomía eléctrica tras recorrer más de mil kilómetros con sólo una carga de batería. Se trata de una cabeza tractora basada en un Volvo FH que ha sido transformada en un vehículo eléctrico por la empresa The Synwork Products AG. El camión de 19 tenoladas cuenta con una potencia equivalente a 680 caballos, que es suministrada por la mayor batería de camión de Europa, que le permite ya de por sí disponer de una autonomía de hasta 760 kilómetros. La combinación con los neumáticos Efficient Pro de Continental le ha permitido extender una autonomía hasta los 1.099 kilómetros. Son gomas diseñadas para ofrecer un alto kilometraje, ya que ofrecen una resistencia a la rodadura extremadamente baja. Por otro lado, estos neumáticos también son capaces de soportar cargas más pesadas que los convencionales. La prueba para alcanzar el Guinness World Record, de mayor distancia recorrida por un camión eléctrico sin parada para recargar las baterías, se realiza en el circuito de pruebas de Continental en Hannover. El circuito consta de una pista ovalada de 2,8 kilómetros y durante 30 horas dos pilotos dieron 392 vueltas, lo que supone un total de 1.099 kilómetros, sin necesidad de realizar una recarga de la batería del camión. La velocidad media fue de 50 kilómetros hora, lo que según la empresa encargada de realizar las pruebas, es una buena medida ya que se corresponde con la velocidad para distribución urbana.